Nació en Ciudad Nezahual Coyote, el Estado de México. Es conocida por su participación en las películas La dictadura perfecta. Norteado, Días de Gracia, Bao, Mi universo en minúsculas, Otosí, Las manos limpias, Dentro de uno, The Goldmine entre otras. Fue nominada a la categoría de Mejor Coactuación Femenina gracias a su trabajo en Norteado.